Así que vamos a iniciar con la conferencia, la reforma energética, expectativas de negocio para estaciones de servicio. Nos acompaña José María Pérez Prat, Antonio Pérez, Bernardo Cardona y como les dije, el empresario Víctor García Nebreda. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Agradecerle a todos su presencia y agradecer también a AMPEX la invitación que nos hacen para poder intervenir en este ExpoGAT 2016. También queremos agradecer, por lo menos nosotros, a la reforma energética porque gracias a ellos, gracias a la reforma energética, nosotros estamos aquí. Es decir, vinimos a México hace un año precisamente por un encargo de unas compañías internacionales que nos encargaron venir a estudiar el mercado mexicano. Eso nos ha permitido conocer México, conocer el mercado, que ahora mismo dentro de la industria petrolera se considera como el mercado más atractivo del mundo. Es el último gran mercado de una economía moderna que queda por madurar y por crecer. Y por eso es un mercado donde todas las compañías del mundo tienen sus vistas y están estudiándolo por las oportunidades que puede dar. Para nosotros también ha sido una oportunidad de poder conocer a gente del Gobierno, a gente de las asociaciones que están haciendo todo el trabajo de la normalización del sector, así como a proveedores que con sus servicios y sus productos están intentando la modernización y, cómo no, a empresarios como ustedes que están modernizando sus negocios, planteándose nuevas alternativas y que queremos y estamos aquí para poder ayudarle. Nosotros en esta feria estamos oyendo diferentes visiones de lo que es la reforma energética. Normalmente, hasta ahora hemos oído muchas visiones desde el punto de vista de normativas. Nosotros vamos a hablar de la reforma energética desde el punto de vista de negocio, en nuestra especialidad, como dentro de nuestra actividad, y queremos centrarnos en esa parte de la reforma energética. Otra de las cuestiones que sabemos es que la reforma energética conlleva todo lo que es el desarrollo de la cadena petrolífera. Empieza en la exploración y acaba en la comercialización. Nosotros, también por la especialización que tenemos y es donde trabajamos, vamos a hablar solamente de lo que van a ser los últimos cuatro enlabones de la cadena petrolífera, como es la distribución primaria, desde que el producto sale de la refinería y llega al centro de almacenamiento, el centro de almacenamiento, la distribución secundaria, cuando el producto sale del centro de almacenamiento al punto de venta, y, por último, la comercialización al por menor de combustibles en las estaciones de servicio. Esa va a ser la área donde nosotros vamos a hablar en esta breve charla. En la charla, como bien han dicho, vamos a participar cuatro personas. Venimos, por una parte, consultores especializados en el mercado, tanto mexicano de la empresa de Eloite como de mercados internacionales de default marketing. Así como contamos también con un empresario español, que, además, es representante de la patronal española, para que le cuente a ustedes también todo lo que ha sido la experiencia desde el punto de vista empresarial del proceso de demonopolización que ocurrió en España al principio del año 90 y que, cuando hemos llegado aquí, nos hemos encontrado que muchas de las similitudes que vivimos nosotros en el año 90 están pasando aquí también en el mercado de México. Entonces, pues creo que también puede ser una experiencia muy bonita de que él le pueda transmitir de viva voz exactamente cuáles son sus experiencias y cómo se ha tratado desde el punto de vista empresarial la adaptación a este mercado. La reforma energética lo vamos a dividir en cuatro partes. Va a intervenir primero Bernardo Cardona, donde va a hablar de toda la parte de estrategia. Después, José María Pérez Prat va a hablar de las expectativas y los cambios en la parte de distribución y almacenamiento. Yo hablaré de lo que es el negocio de la estación de servicio y cómo vemos nosotros el presente y el futuro de la red de estaciones de servicio aquí en México. Y, por último, Víctor hablará de lo que es la experiencia empresarial, como bien le he dicho. Lo que vamos a tratar es de hacer las exposiciones todas continuadas y al final dejaremos un tiempo para que podáis intervenir y que podamos tener preguntas y aclaraciones y poder compartir experiencias. Una de las cuestiones que estamos aquí hablando, todos los que estamos o la mayoría de los que estamos somos empresarios y el empresario siempre lo que busca, nuestro objetivo, tiene que ser el éxito de nuestra empresa. Aquí hemos cogido una frase de un empresario que ha tenido mucho éxito y entendemos que es algo que tenemos que tener siempre presente, como es Bill Gates. Y dice que el secreto del éxito en los negocios está en detectar hacia dónde va el mercado o hacia dónde va y estar allí el primero. Eso es lo importante, es adelantarnos a lo que va a venir. Y eso, como empresarios, y entiendo que parte de lo que estabais haciendo aquí con estas presentaciones y con esta feria es ir conociendo nuevas cosas para poder hacer que vuestros mercados sean más competitivos y vuestras estaciones sean más competitivas. ¿El éxito? ¿Qué es el éxito empresarial? El éxito empresarial lo podríamos definir de muchas formas, pero lo que sí que sabemos es que el éxito empresarial está formado por dos elementos fundamentales. Un 20% se dice que es capacidad y un 80% entendemos que es estrategia. Y para eso, aquí tenemos hoy una persona que tiene muchísima capacidad, que tiene muchísimo conocimiento del mercado petrolífero y además sabe muchísimo de estrategia empresarial, como es Bernardo Cardona, socio principal de energía de Deloitte Consulting México y que le paso la palabra para que pueda hablarnos. Bernardo, cuando quieras. Muchas gracias Antonio. Inicialmente dar gracias a la AMPEX por la posibilidad de estar con ustedes el día de hoy. Me han dejado un reto muy complejo porque en 15 minutos les tengo que realmente presentar a ustedes todo lo que nuestros clientes, todos nosotros tenemos a las estaciones de servicios como nuestros clientes, todos nosotros somos proveedores, pero les queremos dar una perspectiva de acuerdo al trabajo que hemos venido acompañando en Deloitte, a todo este sector después de la reforma energética. Hemos encontrado toda una serie de oportunidades, los hemos estado ayudando a nuestros clientes, a las estaciones de servicio, a desarrollar nuevos negocios y también a cómo prepararse para entrar a un mercado que está completamente abierto y que nos estábamos moviendo de un péndulo de tener por un lado un mercado cerrado y protegido y nos estamos moviendo al otro lado del péndulo a un mercado abierto y competitivo. Entonces voy a tratar de ser muy breve. El resumen de lo que ustedes van a ver aquí es el acompañamiento que hemos estado teniendo con grupos gasolineros en todo el país, hemos estado trabajando hombro a hombro con ellos para que sepan ustedes cómo van nuestros clientes y hacia dónde van y cuáles son el tipo de opciones estratégicas que están desarrollando. En nuestra experiencia, hemos encontrado que los grupos gasolineros están tomando fundamentalmente 10 tipos de estrategias básicas. Pueden ser combinadas, hay elementos de que se pueden acomodar entre unas y otras, pero al final son 10 estrategias que están definiendo las tendencias de corto plazo. Ahorita Pedro Ferriz de Conn nos dio una serie, una cantidad importante de tendencias más de mediano y largo plazo y esto es más en el corto y en el mediano. ¿Qué están haciendo nuestros clientes, nuestras estaciones de servicio para poder aprovechar las oportunidades derivadas de la reforma energética? Para explicar esto traemos una matriz que es prácticamente estas estrategias están divididas o impulsadas por dos grandes variables. En el eje de las Y, ustedes van a ver lo que se llama la intensidad de capital, es decir, cuánto es el CAPEX que se está requiriendo y qué intensidad de dinero de inversión se requiere para poder implantar estas estrategias. Y por otro lado, en el eje de las X, tienen ustedes el enfoque estratégico de desarrollo de negocio en el corto plazo. El CORE significa no hacer cambios a nuestra estructura actual de negocio en sus fundamentos. Esto significa seguir teniendo abastecimiento de molécula por parte de Pemex y por otro lado, tener la marca de Pemex, pero con un enfoque de optimización de cómo podemos operar. Los siguientes dos niveles ya van hacia un mundo de expandir y evolucionar el negocio. Por otro lado, cuando veamos el modo de adyacente, va a ser la posibilidad de poder entrar y aprovechar lo que la reforma energética permite en la entrada a nuevos segmentos de la cadena de valor. Esto es al suministro, al transporte, al almacenamiento de la molécula y por otro lado, están también considerados los elementos que también permite la reforma energética de hacer una diferenciación de oferta de valor y hacer una diferenciación de marca. Entonces, basados en estas dos variables críticas, construimos lo que hemos visto en el mercado en términos reales de los últimos, sobre todo los últimos dos años, han sido los más acelerados, donde hemos tenido contacto directo y aprovechando a todos los clientes, a las estaciones de servicios que son clientes de todos ustedes. Por este tema de tiempo, voy a ir muy rápido en cada uno, pudiéramos abundar y al final de la conferencia con mucho gusto lo pudiéramos hacer. La primera estrategia que estamos identificando es, hay un cierto grupo de gasolineros que van a rentar su negocio, van a rentar sus operaciones. ¿Por qué? Hay algunos grupos que hemos identificado que son bastante aversos al riesgo, o sea, que quieren tener un flujo constante de ingresos, quieren mantener la propiedad todavía del activo y de su bien raíz y por otro lado, ante la incertidumbre de cómo va a operar el nuevo mercado, prefieren tener un enfoque más conservador. Obviamente una estrategia de esta es bajo riesgo, pero menos rentabilidad. Y eso es desde el punto de vista del arrendador, tiene que haber otra contraparte, que es el arrendatario. El arrendatario ve por otro lado, en este modelo, una posibilidad de hacer estrategias de entrada, de poder expandir su mercado sin tener que invertir CAPEX, porque prácticamente al hacer la renta de una estación de servicio, lo que van a tener son los flujos que se van a tener, pero ese grupo que es el arrendatario, sí va a tomar obviamente el riesgo del mercado. Esa es la primera. La segunda es aliarse con competidores. Seguramente ustedes han visto esta estrategia con el grupo 500, con Suma, o sea, ya hay una gran cantidad de compañías. El mercado está muy fragmentado. Este va a ser un negocio regional y va a ser un negocio de volumen. Entonces, están habiendo grandes asociaciones de los grupos gasolineros para dos cosas. Uno, obtener una agregación de demanda y número dos, tener un mayor poder de compra y al mismo tiempo manteniendo la propiedad accionaria sin tener que hacer algún tipo de joint venture legal o algún tipo de instrumento que tenga una relación intrínseca con terceros. Entonces, mantienen una independencia propietaria. Esta, ustedes lo han estado viendo y es una de las estrategias que están ya implementadas en el mercado. La tercera es la incrementar la oferta de valor. Esto es decir, mantener la marca Pemex, pero en nuestras estaciones de servicio, hacer un incremento y una optimización de nuestro portafolio de productos y servicios que otorgamos en las estaciones. Incluir tecnología y creemos que este es un tema fundamental porque vemos que en los próximos cinco años va a haber una revolución digital en las estaciones de servicio. Entonces, ese incremento de la oferta de valor tiene que ver con aspectos duros y con aspectos suaves. Con aspectos suaves tendrá que ver con el análisis y la mejora de la experiencia del cliente desde que la persona, desde que está en su oficina o está en nuestra casa y piensa ir a cargar gasolina, cuál es el proceso lógico, el customer journey que va teniendo para que venga a comprar a nuestra estación de servicio. Entonces, todo esto es un elemento de, sin hacer cambios críticos en las operaciones, pero incrementando una oferta de valor proporcionada. La cuarta es adquirir competidores. También seguramente ustedes han visto que ha habido mucha actividad en los últimos años de compras. Oxxo Gas ha comprado muchísimas estaciones y en general esta es una estrategia también tanto para el comprador como para el vendedor. El comprador busca una entrada, busca una expansión de mercado donde ya hay operaciones que están listas y tiene que sí, obviamente, invertir CAPEX. O sea, aquí este tipo de estrategias son para, a grupos gasolineros que tienen deep pockets, como dicen los gringos, tienen una capacidad financiera importante. Sin embargo, esto no se limita a esos grupos, sino también hay para otros grupos específicos que quieren tener una mejora regional o un posicionamiento específico, mayor competitividad en una plaza en concreto. Entonces, no van a ser adquisiciones múltiples, pero sí adquisiciones focalizadas. Entonces, este primer bloque de cuatro estrategias está enfocado a no tocar el core del negocio, que son los fundamentales. Ahora, el siguiente grupo, que son tres estrategias, son tres estrategias que están tomando los grupos para aprovechar este tema de poder apalancarnos y entrar a otros segmentos de la cadena de valor, como lo son el suministro, como lo es el transporte y como lo es el almacenamiento de molécula. La primera es la tercerización de abasto de molécula. Esto significa, van a haber grupos gasolineros que van a mantener la marca Pemex, pero van a buscar fuentes de suministro de molécula que sean en condiciones comerciales mucho más competitivas. Hoy todavía no hay implementada esta estrategia, pero sí lo vemos en los próximos dos a tres años, cuando ya entre online la capacidad de almacenamiento que se está construyendo. Ahorita ya sabemos que hay tres proyectos, está uno en Tuxpan, está uno en San Luis Potosí y está otro en la península de Yucatán, que ya son terminales de abastecimiento y reparto que no están realizadas por Petróleos Mexicanos. Y los gasolineros van a poder abastecerse a precios más competitivos de este tipo de terminales. Entonces, esta todavía no está lista, pero ya se ve en el corto plazo que se va a desarrollar. La que sigue es entrar al negocio de transporte. Aquí hay muchas variantes, porque transporte puede ser desde hacer la logística de traer un barco a una terminal, como puede ser la construcción de un ducto, o como puede ser la creación de una flota de distribución secundaria. Lo que estamos viendo, sobre todo en el corto plazo, es asociaciones y consorcios de grupos gasolineros y de las mismas alianzas que lo estábamos viendo en la estrategia número dos, para crear, ya sea de forma o inorgánica, una fuerza de distribución secundaria y tener en concreto la distribución específica de una terminal de abastecimiento a las estaciones de servicio. Y la tercera en este segmento es la entrada al negocio de trading, almacenamiento y transporte de combustibles. Esta estrategia es un poco más compleja, o sea, se requieren capacidades profundas comerciales, hay que saber comprar en el mundo la molécula, saber cuáles son los precios, de dónde traerse la molécula, si es del Golfo, si es de Europa, en qué momento del Golfo, exactamente de qué refinería, tener acuerdos de largo plazo, temas logísticos, pues hay que traer barcos, si eso es en el caso de que sea transporte marítimo, cómo hacerlo por ferrocarril, hasta dónde, los economics, hay que operar las terminales de almacenamiento, hay que construirlas, pero también hay que operarlas. Y finalmente se requiere una capacidad financiera muy importante, tanto de capital de trabajo como de capital requerido para toda la infraestructura que se tiene y que se requiere. Esta estrategia la vemos más para grupos de traders, los vemos más para los trafiguras, los vemos más para los Glencore, para los VTOLs, y por otro lado también a las compañías petroleras internacionales, a los Shells, a los Exxon, que tienen pues el músculo financiero, la capacidad, la experiencia, e inclusive globales de todos estos tres grupos que lo hacen. Sin embargo, hay la oportunidad para los grupos gasolineros nacionales en dos opciones. Uno, entrar como compradores del número 5, o sea, que ese grupo de tercerización de abasto le compre al primer grupo, o sea, el primer grupo hace la compra en el Golfo, se la trae en un barco, la pone en una terminal de abastecimiento y de ahí ya es un tema de distribución secundaria allá en México, específicamente a su estación de servicio. Esa es una. Y la segunda, que también lo hemos visto que ha sucedido, hay la posibilidad de hacer inversiones conjuntas. Hay grupos gasolineros que también se están uniendo para hacer este tipo de negocio en conjunto con los traders y con las compañías petroleras internacionales. Finalmente, puede haber una tercera posibilidad, pero esa es la más compleja, es que los grupos gasolineros decidan también irse hasta allá atrás en la cadena de valor, pero lo que hemos visto es que el desarrollo de capacidades que tienen que hacer va a tomar tiempo. O sea, ser un trader como lo hace Trafigura ha tomado años y que lo haga un grupo gasolinero de un día al otro no lo vemos factible y más bien se ha estado pensando en hacer este tipo de estrategias de manera gradual. Y finalmente, entrando ya al grupo de las estrategias de hacer una transformación del negocio, tenemos por un lado lo que es la diferenciación de una marca propia o de tercero y el abasto de la molécula por parte de Pemex. Aquí ya tenemos varios ejemplos claros, tenemos la gas, tenemos hidrocina, tenemos oxogás, ya son marcas específicas, una diferenciación y una oferta de valor específica para el desarrollo de los mercados regionales, el desarrollo concreto también de elementos de experiencia de cliente para hacer una diferenciación, pero ya con una mentalidad comercial y una mentalidad de marketing que va a tener esa oferta para capturar, como también lo dijo Pedro Ferriz de Conn, ir directo al consumidor final. Entonces, este tipo de estrategias ya están funcionando. Por otro lado, existe lo que es la diferenciación de marca propia o un tercero, es una variación de la anterior que habíamos visto, pero aquí la molécula y la marca la proveen la misma compañía. Este es un tipo de franquicias nuevas. Este es un modelo, un modelo como el de Golf, este es un modelo generalmente como lo que tiene Shell a nivel internacional, donde te venden todo el paquete completo, te damos la molécula, hacemos la transformación de imagen, te damos todos los elementos operativos para que lo puedas hacer y finalmente, bueno, tú podrás ser el dueño del activo. Pero es un tema de franquicia diferente a la que es de petróleos mexicanos. Y finalmente, la última estrategia es, como dicen los gringos, dejo la enchilada. O sea, es buscar una total independencia, tanto logística como una independencia comercial por parte de los grupos gasolineros. Entonces, estas son, en resumen, hay combinaciones, hay formas de ejecutar unas y otras, pero hemos estado viendo en el mercado que nuestros clientes y que son los clientes de todos ustedes hacia allá se están moviendo. E inclusive, también vemos la evolución en los próximos dos o tres años de que se pueda haber un análisis o una evolución de una estrategia en el corto plazo y que eso se vaya construyendo. Ejemplo, el caso más crítico está aquí abajo. En la número ocho, donde, por ejemplo, el día de hoy se tiene a la gas y se tiene a hidrocina, que tienen una marca propia, pero la molécula viene de Pemex. Pudieran, en su caso, inclusive migrar hasta el último, hasta el número diez, si ellos deciden hacer inversiones, si requieren desarrollar las capacidades comerciales, si tienen el músculo financiero y operativo para poderlo hacer. Entonces, esto es un elemento que las combinaciones de las diferentes estrategias irán evolucionando en el tiempo y como conclusión, yo lo que les puedo decir es estamos viendo en el mercado un apetito muy grande de nuestros clientes, las estaciones de servicio, de buscar fuentes adicionales de margen y por otro lado, buscar con una claridad, una diferenciación de la oferta de valor que estamos proporcionando al mercado y nosotros, como consumidores, lo que vamos a estar recibiendo es, van a ser precios regionales, eso es algo que estamos viendo, pero sobre todo una recepción de servicios de valor agregado cuando nosotros vayamos a las estaciones de servicio. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. Como hemos visto, efectivamente, la reforma energética está creando cambios, cambios normativos, pero también ha generado cambios en el mercado. Como dice un proverbio holandés, cuando sopran vientos de cambio, algunos crean muros y otros crean molinos. Es decir, espero que la mayoría de los que estemos aquí estemos pensando más en crear molinos e ir para adelante que hacernos muros y no perder valor nuestros negocios. Dentro de esos cambios hay unos cambios que van a influir muchísimo en el desarrollo de este mercado y además estos cambios son los que están retrasando precisamente todo lo que es el desarrollo de la reforma energética hasta ahora y son los cambios necesarios en toda la parte de almacenamiento y de distribución de producto. Eso es lo que está limitando ahora mismo la entrada de muchos importadores para ello. De estos cambios nos va a hablar un consultor de Fuel Marketing Consulting, que es José María Pérez Prat, responsable de consultoría dentro de la compañía, gran conocedor de todo lo que es el mercado de la distribución, ha sido responsable de una compañía petrolera BP en tres mercados europeos y tiene bastante conocimiento de estos temas. Con esto lo dejo a José María. Gracias, Antonio. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi idea principalmente es hacer de la forma más práctica posible conseguir tres objetivos. Uno es, más que nada porque conocemos bien el origen del monopolio en España y los cambios que produjo, intentar explicaros de alguna manera qué repercusión tuvo, que por supuesto no todos los cambios que han ocurrido en España pasarán aquí porque las situaciones de origen son distintas, pero sí hay algunos que evidentemente ocurrirán. Y sobre todo entender bien cuáles, en nuestra opinión, los cambios que se van a producir y los tiempos en los cuales podrán ocurrir. Evidentemente, sí me gustaría hablar de dos cuestiones importantes. Cuáles son las semejanzas que había aproximadamente en el año 89 en el caso de España que era un monopolio exactamente igual desde el punto de vista legal al que existe aquí en México y qué diferencias existían. En el caso de las semejanzas, como os comentaba, había un monopolio donde solamente había una compañía, que era Camsa, que era la propietaria de toda la red, de todos los terminales y era la única importadora a la que se le podía comprar en España. Había una necesidad de importaciones, pero con una diferencia muy importante que luego os explicaré. Sobre todo por una cuestión importante. España en aquel momento no necesitaba importar y es una cosa que es muy, muy clave, que es radicalmente distinto que en el caso de México. Para poner un ejemplo, el 100% de la demanda en el caso de España se cubría con la producción de las refinerías, el 100%. Había mínimas importaciones, no llegarían ni a un 2-3%, especialmente en el caso de las gasolinas. Y otra diferencia muy, muy grande viene sobre todo porque en el caso del almacenamiento que existía era casi para cubrir 100 días de la demanda interna. Si habéis estado en algunas otras conferencias, sabéis que aproximadamente lo que se viene estableciendo por una cuestión legal viene a ser, sobre todo en la Unión Europea, que existan al menos 90 días de lo que es reserva de capacidad para poder suministrar el país en caso de cualquier evento que pudiera existir. Es decir, son siempre 90 días principalmente de productos refinados, es decir, de gasolinas y gasóleos, porque el desabastecimiento de crudo, es decir, que no existiera crudo en el mundo por cualquier evento, es algo que no ha ocurrido nunca. O sea, es un producto absolutamente líquido. Es decir, lógicamente hay que tener todo tipo de reservas, pero la opción que no exista crudo, vamos, es absolutamente irreal. Otra cosa es que si hay limitaciones el precio variará, pero la escasez es algo que no ocurrirá. Hay una diferencia muy grande. España tenía un sistema de centros de almacenamiento casi todos conectados por ductos-poliductos entre las refinerías y los propios terminales, que es, evidentemente, como muy bien conocéis vosotros, pues una gran diferencia con el mercado mexicano. Y luego, lo que antes os comentaba, las importaciones de alguna manera se fomentaron no para cubrir la demanda, sino para fomentar la competencia. Y eso sí me gustaría poner los dos ejemplos. Estos son datos de la fuente de Sener, donde tampoco voy a entrar mucho en detalle solamente, y eso creo que lo conocéis muy bien, cuáles son las necesidades de importación para cubrir la demanda, que estamos hablando aproximadamente de un 45% del total de gasolinas y gasóleos, siendo algo superior, en el caso de las gasolinas, que hablamos de un 53%, que debe ser importado para cubrir esa demanda. Esto no es un curso de geografía del mapa de España, que lo único que tenéis que mirar es, en España hay seis refinerías, todas las líneas rojas son los ductos o poliductos, y las cajitas blancas son los centros de almacenamiento, los TAR. Esta era la situación que existía en España en el año 90, y como podéis ver, realmente estaba muy conectado, y es un sistema muy, muy eficiente. Es decir, porque permite poder mover productos de refinerías distintas y mantener un tema, sobre todo y muy principal, de coste logístico, muy, muy bajo. Y eso, el coste logístico bajo siempre se produce a través de los ductos o poliductos. Aunque, como antes os comentaba, había almacenamiento para 90 días, eran 100 días en el origen, que, aun así, los puntos rojos son las nuevas terminales independientes que operadores que entraron, o incluso operadores que estaban dentro de lo que es la propiedad de los terminales existentes, crearon nuevos. Básicamente, se hace por un tema, que luego lo hablaré. Es crear opcionalidad. Opcionalidad es la palabra que utilizan todos los traders y demás. Es decir, si yo tengo la capacidad de comprar en el mercado local a las refinerías, o puedo importar, porque, como antes os comentaba, todos los productos, gasolina, gasóleo, son mercados muy líquidos, donde puedes obtener precios magníficos en determinados momentos. ¿Qué es lo que crea? Esa opcionalidad, y se crean todos esos tipos de terminales. Evidentemente, también se llegaran a utilizar más, porque la demanda, al igual que está ocurriendo en el mercado mexicano, iba creciendo a un ritmo superior al 2-3% anual. Pero, solo me quedo con un tema, que es lo que sí me gustaría que vierais. Aun existiendo ningún tipo de restricción a la capacidad de almacenamiento para satisfacer la demanda, se crearon nuevos terminales. En el caso, y por no ser repetido en algunas cuestiones, y eso es obvio, la necesidad de importaciones en México es absolutamente clara para satisfacer esta demanda local. La capacidad de almacenamiento por dos temas, o yo diría por tres, tendría que incrementarse. Uno es por esa necesidad de mantener reservas estratégicas superiores a las existentes. Segundo, para reducir los costes logísticos. Es decir, si tienes una reserva de capacidad baja, todas las importaciones que se hagan tienen que ser en buques pequeños, y como logras realmente ser competitivo, estar en buques grandes y para eso necesitas una capacidad de almacenamiento grande. El uso de los ductos y polieductos evidentemente mejorará y habrá que construir. Son inversiones costosas y el tiempo es largo. Es decir, no es hacer una tubería, sino que son temas que con el tiempo ocurrirá, pero evidentemente hay un tema muy importante en el mercado mexicano que es reducir en el tiempo los costes logísticos. Costes logísticos que va en beneficio principalmente del consumidor final. Cualquier operador internacional, local, no quiere que exista en el mercado costes logísticos altos. Toda la parte de la competencia viene por dos motivos. La parte que Antonio explicará posteriormente y luego tu capacidad de compra, de trading en esa negociación. Cuanto más bajo sea el coste logístico, lógicamente tendrás mayor capacidad de poder entregar el producto en mejores condiciones a los clientes finales. Un tema importante también, que eso sí es similar al caso español, es la modernidad de las refinerías. Las refinerías en México, y eso creo que el miércoles pasado también se hablaba, su capacidad de utilización es en torno al 62%. Es decir, básicamente un poquito más de la mitad de lo que debería una refinería que se utiliza pues en esos rangos es muy ineficiente, es muy costosa y estamos hablando, se habla del caso de refinerías americanas, podéis hablar en el caso también de refinerías europeas, cualquier cosa que esté por debajo del 80% es realmente una refinería que no está siendo eficiente. Las refinerías en ese momento de utilización al 62% es imposible que puedan competir con otras refinerías que están que están al 90% porque es, digamos, un umbral económico que es imposible mantener. Si a eso añadimos que refinerías que pueden existir en el mundo que tengan una capacidad de refino cerca de 10 veces las existentes y con una capacidad de utilización del 92%, ese diferencial a la hora de producirlo es muy grande y es muy difícil poder competir con ello. Y por último hablamos de la logística secundaria, es decir, todo lo que sería toda la parte de pipas, de movimiento desde los TAR a las estaciones de servicio. Es un mercado que evidentemente todavía es embrionario y como comentaba Antonio al principio evidentemente será una oportunidad. Es decir, habrá un desarrollo de compañías posiblemente especializadas o habrá grupos que quieran integrarse en esa área pero evidentemente existirá una modificación importante en lo que es la logística secundaria o todo lo que es el movimiento a través de pipas a las estaciones de servicio. Un tema que a mí sí me gusta y sobre todo quizás por una experiencia que he tenido 23, 24 años trabajando en BP que es ¿qué es lo que busca un operador internacional cuando entra en un mercado como el mercado mexicano? Lo primero el mercado mexicano para un operador internacional es muy muy atractivo. Tiene un tema principal que es un tema de dimensión no hay muchos mercados en el mundo donde se pueda entrar con la dimensión con el recorrido con el crecimiento existente que tiene el mercado mexicano. Con lo cual desde el punto de vista estratégico es un mercado realmente apetecible para cualquier operador internacional y es una de las primeras barreras estratégicas que se analizan. Hay otros mercados que pueden ser técnicamente muy atractivos desde el punto de vista de márgenes pero si la dimensión es os pongo un ejemplo diez veces el tamaño de México pues al final la compañía dice no me crea un diferencial en mi posicionamiento por ello México es un mercado realmente atractivo para las compañías internacionales. ¿Qué es lo que buscan? En esto es lo mismo que puede buscar el gobierno mexicano es decir una garantía y una seguridad en el suministro una compañía internacional cuando entra en un mercado entra con vocación de futuro es decir si llega pongo un caso a un acuerdo con algún grupo lo que nunca va a hacer es llegar a ese acuerdo y no tener garantía que puede suministrar de forma eficiente a ese grupo para ello ¿qué es necesario? Pues volvemos a lo anterior una necesidad de poder tener un tema de capacidad de almacenamiento absolutamente clara que no puede existir nunca ningún tipo de destrucción en el suministro del cliente con el que ha llegado ¿qué se busca también? Costes logísticos bajos por la razón que antes os comentaba y evidentemente eso es algo que pasará con el tiempo y algo que hombre por buscar se busca no en todos los casos es posible que es intentar minimizar las inversiones es decir pongo un ejemplo una compañía que plantea hacer una inversión en una refinería pues es difícil encontrar estamos hablando que las refinerías pues no son eficientes ahora mismo algunas evidentemente en México sí que han tenido inversiones en el pasado más cercano pero hacer una refinería por la razón que antes os indicaba que es al ser un mercado el mercado muy líquido mundialmente es preferible utilizar refinerías existentes cercanas traer producto y hacerlo a través de posibles terminales de importación o comprar a Pemex es decir llegar a un momento donde podrás tener esas diferentes opciones pero las compañías intentan lógicamente intentar minimizar las inversiones lo más que puedan aunque tendrán que hacerlo en temas que vemos evidentemente claros y luego tendré una transparencia final para hacerlo unas conclusiones las mejoras en temas de ductos y productos es algo que ocurrirá si me preguntáis el tiempo que tardará pues difícil que lo pueda decir pero lo normal es que un porcentaje muy elevado sea a través de los ductos o poliductos en el caso mexicano es cierto que debido a la geografía podrá haber situaciones que tardarán más en poder tener esas conexiones pero ese beneficio final desde el punto de vista de inversión que puede recibir tanto el operador y trasladar el cliente final obligará a ello algo que pensamos también una propia participación de empresas privadas en los ductos y poliductos tanto operadores como compañías que no tienen nada que ver en el sector y os pongo caso hay compañías en Europa que son dueños o accionistas de los ductos o poliductos que son compañías financieras al final del día tú tienes un libre acceso y lo que cobras es un porcentaje o un fin por mover producto y quienes son los dueños son compañías financieras en el caso de la refinería por no ser repetitivo habrá evidentemente inversiones y en el caso de los terminales de importación evidentemente habrá una creación de un importante número de nuevos terminales siempre teniendo en cuenta que aquí vuelve el aspecto geográfico a tener mucha importancia sobre todo por dos razones por las distintas demandas que existen en cada una de las áreas por los futuros crecimientos que pueden existir y principalmente porque la forma de hacer estos nuevos terminales los propietarios pueden optar por hacerlo de distintas maneras al igual que os comentaba que en los ductos y poliductos hay entidades financieras que participan en ello en el caso de los nuevos terminales es algo que puede ocurrir también hay determinadas compañías que lo que crean son terminales que no están unidas con el sector empresas de construcción que lo único que hacen es rentar esos terminales para que las compañías operadores puedan de alguna manera mantener ahí los stocks de seguridad es un negocio no exactamente así pero podemos considerarlo prácticamente inmobiliario hay otras compañías que lo que hacen es integrarse y muchas de ellas lo que también buscan por esa importancia en el tema de la dimensión en el tema de las importaciones hacer terminales conjuntas es decir hacer una joint venture entre varias compañías para mantener una mucha mayor dimensión y poder importar barcos con muchas más toneladas que rebajan evidentemente el coste de la molécula algo que la reforma energética también indica evidentemente el acceso de terminales a terceros es algo que es lo diría más desde el punto de vista legal práctica habitual en muchos países de la Unión Europea es decir un terminal tiene una tarifa que es transparente y ahí es donde puede cualquier operador local internacional puede posicionar producto siempre y cuando tenga un exceso de capacidad para poder hacerlo pero el acceso libre a los terminales es una práctica habitual en los mercados liberalizados si me gustaría incidir en la parte última que es el tema de la mejora de márgenes es evidente que cualquier compañía internacional que quiera entrar en un mercado como es lógico lo que busca es ganar dinero a corto o largo plazo pero ganar dinero es uno de los temas importantes ahora aquí las compañías no tienen o no existe una claridad evidente de cómo va a variar el mercado por toda la futura liberalización en el 2018 o 2017 de precios que ello implica que la claridad de cuál puede ser el margen a la hora de la importación y el posterior venta al público es algo que no está claro evidentemente haciendo digamos comparaciones con el precio actual debería existir una mejora de margen para que el tema de importaciones funcionara de forma fluida si me gustaría terminar con cinco conclusiones básicas que lo de forma resumida es lo que os he incluido creación de nuevos terminales es algo evidente por zonas geográficas será importante ver la demanda existente en cada área pero la construcción de nuevos terminales va a ocurrir sí o sí unido con el punto segundo principalmente por la necesidad que los nuevos operadores o los existentes necesitan para poder mantener y tener una opcionalidad en el futuro para mejorar su capacidad de compra el sistema logístico mexicano tendrá una mejora de eficiencia la parte de ductos poliductos la parte de movimiento a través de pipas y que eso será trasladado al cliente final todo esto y para terminar es unido con el comienzo que habló Antonio son cambios que todos ellos son oportunidades es decir podemos verlo y decir son problemas exactamente lo contrario el movimiento de un monopolio libre mercado lo que produce son creación de nuevas empresas creación de nuevas posibles alianzas parte de las estrategias como comentaba Bernardo y realmente el futuro que existe con esta modificación es realmente muy atractivo pues bueno por mi parte nada más y paso a Antonio la conversación muchas gracias Pepe como estamos viendo la reforma energética vamos repitiendo siempre lo de cambios y sobre todo lo de oportunidades creo que es una oportunidad de progreso para el mercado y para el país ahora vamos a hablar de lo que es el negocio de las estaciones de servicio ya bajamos el último escalón dentro de la cadena petrolífera y vamos a hacer una pequeña visión de lo que creemos nosotros que es el presente no tanto porque ya lo conocéis y lo estáis viviendo vosotros todos los días sino lo que vemos nosotros que puede ser el futuro más inmediato es decir un poco desde fuera que llevamos un año aquí trabajando pero ya conocemos un poco la idiosincrasia del mercado y también que es lo que hemos visto un poco con la experiencia que tenemos de haber vivido en otros mercados experiencias parecidas a estas ¿vale? Decía Ortega y Gasset que solamente cabe progresar cuando se piensa en grande ¿vale? Es decir tenemos que ver el mercado como un mercado global es decir no nos podemos ir solamente a nuestro mini mercado aunque no lo debemos olvidar nunca y solo es posible abalanzar cuando se mira lejos tenemos que tener una visión estratégica y a largo y a largo plazo de lo que puede pasar en nuestro mercado entonces por eso es muy importante que cada uno analice su mercado analice a sus competidores analice cuáles son sus potencialidades cuáles pueden ser sus fortalezas y de la misma forma cuáles pueden ser los riesgos que pueden tener en cada uno de sus mercados globales como hemos dicho el mercado va a tener cambios ¿vale? y va a cambiar lo que es la estructura del mercado y para eso van a ser necesarios provocar modificaciones en sus estructuras empresariales yo creo que eso es lo primero que tenemos que estar preparados es decir esto no va a ser lo que ha sido hasta ahora y por lo tanto vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para poder mantener nuestro negocio en perfectas condiciones de competitividad con respecto a lo que va a venir va a venir nuevo ¿cómo vemos el futuro de las estaciones de servicio? aunque aquí vemos que la diapositiva sale un poco negro no va con segundas solamente era pues porque era la estructura de ese al revés nosotros creemos que el mercado de las estaciones de servicio mexicanas tiene muchísimo más blanco mucho más color que negruras ¿no? es decir yo creo que sí que es una oportunidad importante para todos los empresarios del sector una de las consecuencias que vemos clarísimamente es que va a incrementar el número de estaciones de servicio ustedes ya están viviendo en los últimos años un incremento continuo de las estaciones de servicio aquí año a año sigue subiendo pero todavía viéndolo desde comparándolo con otros mercados se entiende que el número de estaciones de servicio que hay en México está muy por debajo pero muy por debajo a lo que sería un mercado maduro normal de cualquier país del mundo si nosotros aquí en este gráfico hemos hecho un pequeño comparativo de cuál sería el número de estaciones de servicio que tendría que haber aquí en México si lo comparáramos por ejemplo con los ratios de España pasaríamos a que aquí en México tendría que haber 30.892 estaciones de servicio casi habría que multiplicar por tres la red y si lo lleváramos a ratios de Estados Unidos tendría que haber 47.314 estaciones de servicio una barbaridad evidentemente en estos mercados que sí que hay mucho volumen también esas ventas medias lógicamente pues han sido afectadas nosotros las previsiones nuestras es que efectivamente va a haber crecimiento de red van a venir nuevos actores que evidentemente van a meter nuevas estaciones de servicio o bien los actores que hasta ahora están trabajando en este mercado y nuestras estimaciones es que a medio plazo el mercado esté rondando entre las 18 y 20.000 estaciones de servicio otra de las consecuencias de la reforma energética es que va a haber entrada de nuevos operadores es decir con diferentes ofertas no solamente comerciales ofertas de calidad ofertas de servicio ofertas a los clientes con tarjetas de fidelización y todo eso eso es una realidad de hecho ahora mismo aquí y que nos consta porque así hemos estado trabajando con ellos aquí ahora mismo en México ya hay 6 o 7 operadores principales del mundo con presencia aquí en México muchos me dicen oye y donde están no los vemos no vienen no nos ofrecen y tal el problema es que hay como bien ha dicho Pepe antes hay mucha incertidumbre que todavía están por aclarar y hasta que los operadores no tengan claro cuáles son las reglas del juego no saldrán al mercado pero yo os digo que están y están esperando a que realmente se aclare esa situación la tercera consecuencia de la reforma energética en el mercado de las estaciones de servicio es que van a venir nuevos modelos de negocio se va a trabajar con el self-service seguro que va a haber ofertas diferentes en calidades va a haber ofertas diferentes en precios va a haber ofertas diferentes en servicios en tarjetas de fidelización tarjetas de puntos tarjetas profesionales y todo eso tienen que estar preparados para ello porque en todos los mercados del mundo existe y México no puede ser menos pues porque es un mercado muy atractivo y es un mercado con muchísimo potencial y por lo tanto hay que preparar nuestras estructuras para adaptarse a esos mercados cuanto antes empecemos ese tiempo que llevaremos ese tiempo que llevaremos ganado ¿vale? entonces con estas tres premisas lo que tenemos que ver es planificar a nuestra empresa para estar preparado para ello nosotros vamos a dividir esta pequeña presentación mía en lo que se llama el día de el día de para nosotros es lo que tengo que hacer antes de que firme mi nuevo contrato de suministro y lo que tengo que hacer a partir de que firme mi nuevo contrato de suministro con las nuevas condiciones comerciales y con las nuevas estructuras y ofertas que quiera darle a mi cliente la primera parte de lo que es la planificación antes de ¿vale? tenemos que estar hablando como dice ahí de definir la estrategia empresarial lo que antes nos estuvo hablando hablando Bernardo es importantísimo como dice este proverbio para el que no sabe dónde ir cualquier camino bueno es decir lo primero que tenemos que saber es qué queremos hacer qué queremos hacer con nuestro negocio y cuando tengamos definido qué queremos hacer pues actuaremos en una línea y por lo tanto iremos por el buen camino nosotros podemos tener dentro de nuestra estrategia pues diferentes parámetros nosotros aquí lo hemos dividido en dos hemos puesto aquí en el eje de la X lo que es el nivel de implicación dependiendo lo que nosotros queramos implicarnos en el negocio y después en el eje de la Y hemos tenido lo que es la nivel de propiedad donde nos queremos quedar con respecto a nuestro negocio tenemos una primera situación que sería oye veo que el negocio esto se va a complicar mucho creo que hay mucha oferta y tal y decido por vender nivel de implicación nada me voy del mercado y nivel de propiedad nada se la he traspasado a un tercero la segunda posición puede ser el arrendamiento yo no quiero adaptarme o veo que puede haber otra oferta de alguien que le puede sacar más rendimiento a mi negocio y lo que hago es mantengo la propiedad nivel de propiedad alto y en cambio me quito me quito y dejo que sea otro el que la gestione por lo tanto el nivel de implicación bajo la tercera posición podría ser el abanderamiento sigo llevando yo mi negocio y lo que hago es firmar un contrato de suministro con una compañía que me garantice el suministro del producto entonces tengo mantengo esa situación y lo que tengo que hacer después es negociar un contrato de abanderamiento en las mejores condiciones que pueda tener y la tercera solución sería crear mi propia marca hacer mi marca propia ¿vale? esa situación lo que no hace es que efectivamente sigo manteniendo mi propiedad pero me exige hacer una serie de desarrollos que como no me lo va a dar la compañía abanderada los tengo que dar yo tengo que desarrollar mi tarjeta de fidelización tengo que hacer mi propia política comercial tengo que saber qué producto voy a vender si voy a hacer descuentos todo lo que conlleva hacer un branding propio y por lo tanto que me exija un trabajo adicional pero eso es lo que tengo que hacer para yo saber hacia dónde tengo que ir cuando ya me he posicionado aquí ya he visto en qué cajón quiero encajar la estrategia mía de mi empresa la siguiente es negociar el contrato de suministro yo todavía me suenan los oídos cuando la gente nos dice oye ¿y cuánto hay que pagar para firmar el contrato con aquella compañía? hay que cambiar esa mentalidad eso no existe en ningún otro mercado una estación de servicio no paga para firmar un contrato de suministro al revés la petrolera es la que os tiene que pagar a vosotros para poder vender el producto en vuestras estaciones de servicio eso es como funciona en todos los mercados es decir entonces eso es lo primero que hay que ver es saber en qué posición me pongo a la hora de ponerme a sentarme en frente de una estación de servicio nosotros venimos todos de compañía petrolera hemos trabajado antes en diferentes compañías sabemos lo que es estar negociando y es la compañía la que tiene que ofrecer no es el empresario el que tiene que pagar ese chip hay que cambiarlo y de eso pues será parte de lo que de lo que habrá que ir trabajando ¿vale? entonces nos ponemos a negociar y lo primero que nos dice y aquí nos cogemos una frase del arte de la guerra nos ponemos un poco bélicos porque vamos a negociar y vamos a poner un poco cara de cara de perro a la hora de sacar las mejores condiciones del mercado y lo primero que es es nos tenemos que conocer a nosotros tenemos que conocer a nuestro enemigo con quien vamos a hablar que es lo que quiere tiene necesidad de abanderar no tiene necesidad para eso para sacarle las mejores condiciones de nuestro mercado es fundamental para el funcionamiento de un negocio tener un buen contrato de abanderamiento de suministro nosotros tenemos mercados donde entre un buen contrato y un mal contrato hay hasta un 30 y un 40% de beneficio ustedes ahora mismo tienen un contrato plano todo el mundo gana lo mismo pues en un contrato libre el que tiene un buen contrato gana casi tres veces más que otro competidor suyo que tenga un mal contrato la negociación del contrato es fundamental para la buena salud de cada uno de los negocios dedíquenle en tiempo dedíquenle en información asesórense hablen entre ustedes unanse hagan lo que sea pero conseguir un buen contrato de abanderamiento es fundamental para poder competir en un mercado libre vamos a ver algunas de las características que tiene lo que es un contrato de abanderamiento un contrato de abanderamiento independientemente de las condiciones legales tiene dos partes fundamentales uno que son las partes económicas y otro lo que son las partes del contrato que nosotros le llamamos como comerciales hay tres tipos de contratos fundamentales en un mercado y aquí no podrá ser menos porque en todos los mercados libres de esa misma forma funciona tenemos los mercados tipo spot son contratos que se compra al mejor precio de cada uno que haya ese día en el mercado mayorista eso normalmente son los contratos que tienen las estaciones que tienen marca propia que no tienen ningún contrato de exclusividad de suministro con ninguna petrolera y todos los días reciben diferentes precios de los diferentes operadores que estén operando en ese mercado y eligen el que mejor le interesa ¿vale? Segundo tipo de segundo tipo de contratos es contrato parecido al que tienen ustedes hasta ahora que son los contratos en comisión ¿vale? son contratos que se coge una referencia puede ser el PVP de la estación el precio de venta al público puede ser contratos en referencia a los precios medios que haya en la ciudad de Monterrey pueden ser los precios medios que haya en el estado de Nuevo León eso ya será parte de lo que habrá que negociar con la petrolera y de ahí se tiene una comisión fija lo normal el único mercado que nosotros conocemos y trabajamos en unos cuantos que se trabaja con un porcentaje es el mexicano lo normal es que no se trabaje con porcentaje sino que se trabaje con un céntimos de peso o céntimos de euro o céntimos de dólar ¿vale? ese contrato este contrato está más o menos extendido en proceso desde monopolización pero hay muchos mercados hasta que este contrato ya está prohibido no puede haber contratos en comisión fija pues porque de esa forma lo que hace es que muchas veces la compañía aprovecha la comisión fija para marcar el precio y por tema de competencia están prohibidos esos contratos el tercer grupo de contrato y es el contrato más extendido en el mercado internacional y el contrato que para nuestra opinión es el más equilibrado es el contrato de venta en firme son estaciones de servicio abanderadas que lo que hacen es coger una referencia de mercado que se plasma en el contrato y hay una cantidad que la compañía aumenta esa cotización de esa forma el gasolinero o el empresario compra el producto a un precio definido y después su margen va fluctuando dependiendo al precio al que él lo venda para saber un poco más cómo está estructurado este contrato este contrato el precio de compra está formado por la cotización más un variable que es la parte de contrato que nosotros negociamos la cotización normalmente es una cotización de mercados internacionales de productos refinados por ejemplo lo normal es coger una referencia que es la referencia plat la referencia plat son referencias que todos los días se publican de a cómo venden los diferentes operadores entre ellos si nosotros nos vamos por ejemplo aquí para el caso de México hemos visto que la cree a la hora de determinar cuáles son los precios máximos del combustible que ustedes utilizan ellos han utilizado esta referencia que pone abajo la gasolina sin plomo de 98 del mercado de México con referencia Houston y Waterloo en dólares por galón pues esa referencia se publica todos los días esa es la referencia que se utiliza para saber a qué precio voy a comprar yo mañana y a esa referencia se le suma un variable un variable que va en función del coste de distribución primaria va en función de las tarjetas va en función del MIS de productos que yo tenga en mi estación va en función si la petrolera le ha adelantado dinero o ha pagado por cambiarle la imagen de su estación y todo eso y cada estación de servicio tendrá un variable diferente eso es lo que se negocia de esta forma en este caso pasa a ser la petrolera pasa a ser comisionista ellos tienen un margen fijo y el que tiene un margen variable es el empresario esos son los tres tipos de contratos fundamentales y después como decía tenemos también en los contratos una parte comercial donde está pues en función de las tarjetas en función de la calidad en función de una serie de variables que influye a la hora de yo elegir qué compañía petrolífera quiero quiero una compañía que venda en calidad o quiero una compañía que venda en precio quiero una compañía que tenga mucha red de camiones porque yo tengo una estación de servicio de carretera o no yo quiero una estación una compañía que tenga una buena oferta para urbano porque yo mi estación está en ciudades y entonces mi público sobre todo va a ser usuarios pequeños eso es lo que hay que definir y ver cuál es la oferta que más que más me interesa ¿vale? hemos llegado al día de ya tenemos nuestro contrato de suministro ya hemos llegado de acuerdo con nuestra compañía ya nuestra compañía en los próximos años ha dejado de ser nuestro enemigo y tiene que ser nuestro amigo ¿no? es decir porque tenemos que sacarle el máximo de rendimiento a los dos porque estamos los dos en el mismo barco y aquí vamos a ver cosas importantes a la hora de gestionar una estación de servicio y que tiene que ser o que tiene que estar presente en su gestión de los próximos años lo primero es las compras a ustedes hasta ahora mismo la compra no es un elemento importante dentro de su gestión porque tiene una comisión fija sobre un precio mantenido de un mes dos meses o un año y entonces siempre compra y le da igual cuando compre cuando ustedes empiecen a trabajar en un mercado libre todos los días tendrán un precio diferente ¿vale? entonces tienen que saber diariamente qué precio va a haber mañana para ver si me interesa comprar hoy o comprar mañana es decir aquí he sacado yo un gráfico estas son las diferencias de un día para otro desde el 26 del 8 al 27 del 9 de cotizaciones de la referencia de la gasolina magna vemos que en la parte de arriba son subidas de un día para otro y en la parte de abajo son bajadas de un día para otro si nosotros nos vamos por ejemplo al día más extremo que sería el de 20.5 quiere decir que de un ese día el producto ha subido 20 dólares por metro cúbico de esto que si nosotros tenemos una pipa de 20.000 litros de gasolina magna entre comprarla hoy o comprarla mañana hay una diferencia de 400 dólares es importantísimo tener la información porque una buena gestión de compras va a ser un ingreso adicional de nuestro negocio el que gestione bien tendrá un ingreso que será muchísimo mayor y por lo tanto podrá gestionar mejor en su negocio nosotros consideramos que una buena gestión de compras a lo largo del año puede suponer alrededor de 5 o 6 dólares en gestión de compra quiere decir que si tengo una estación de 5 millones de litros pues la buena gestión de compras me puede estar suponiendo entre 30 a 35 mil dólares al año de beneficio yo creo que es una cantidad suficiente como para tenerla en cuenta la segunda parte que es muy importante hasta ahora a ustedes tampoco lo ha preocupado es el tema de los precios han tenido un precio igual todo el mundo tenía el mismo y por lo tanto el precio no era algo que fuera relevante para su negocio nosotros trabajamos con negocios que cambian estaciones de servicio que cambian el precio hasta 3 veces al día el precio es un elemento fundamental en la gestión aquí no pasaremos de no cambiar una vez al mes o no cambiar una vez al año a cambiar 3 veces al día pero sí que es un elemento importante para poder competir en nuestro negocio el precio va a ser un elemento fundamental cuando haya competencia cuando haya oferta y todo eso para nuestros clientes pasará a ser uno de los elementos más importantes para que el cliente vaya a una estación a otra junto con la ubicación junto con la calidad junto con otro tipo pero el precio va a estar presente en muchísimas decisiones de compra de sus clientes pues de la misma forma nosotros consideramos que hay que trabajar con el maximización de precios ¿qué significa maximización de precios? es poner el precio acorde a que me permita tener el máximo de margen posible sin que me afecte a mis ventas entonces el precio no es ni bajo mucho el precio ni subo mucho el precio tengo que sacarle el máximo de rendimiento de precio nosotros también consideramos que una buena gestión de precios podemos estar también rondando otros 5 o 6 céntimos de dólar por litro tendríamos otros 30 o 40 mil dólares que yo sepa poner unos buenos precios y sepa tener una buena política de precios la tercera parte es los servicios ¿vale? tenemos que incrementar los servicios tenemos que diferenciarnos de nuestra competencia tenemos que ofrecer más cosas que lo que tengan nuestra competencia porque nuestros clientes no lo van a pedir pues tenemos que ver cuáles son los servicios que podemos poner podrán ser tarjetas de fidelización podrán ser tarjetas profesionales podrá ser cualquier cuestión que haga que nosotros retengamos a nuestros clientes hasta ahora como había una época de monopolio casi éramos suministradores de gasolina ¿no? los clientes casi nos venían solos ahora a partir de ahora vamos que a intentar captarlo y no perder los que ya tenemos con que más vale que los tengamos contentos y que no tengan que estar probando en otros sitios que le puedan estar ofertando siguiente paso es la oferta tenemos que diversificar la oferta hay una oferta muy limitada en los puntos de venta tienen que intentar tener que la excusa de venir a hacer gasolina completarla con otras ofertas que esas ofertas cuando se consolide pues ayudarán a que nuestros clientes tengan más servicios a que nuestra cuenta de resultados se diversifique y no dependa tanto de la gasolina sino que tengamos tres, cuatro unidades de negocio y por lo tanto rentabilicemos mejor nuestro punto de venta y le sacamos más valor a nuestro activo pues eso es otra parte que tendrán que hacer un estudio de ver qué otra oferta le puedo meter a mi negocio y buscarle rentabilidades adicionales y por último tenemos la parte de profesionalizar aquí es importantísimo tenemos que este es un negocio que se trabaja al céntimo tenemos que controlar todos los procesos de compra tenemos que controlar todos los procesos de venta que no nos falte un céntimo y que estemos y que nuestro negocio esté totalmente controlado pues porque eso es lo que nos va a dar tener capacidad de competencia o no tener capacidad de competencia parte de eso vamos a necesitar una profesionalización dentro del mercado una capacitación de nuestro de nuestro personal para que pueda trabajar en ese nuevo mercado en esas nuevas funciones y con esos nuevos competidores ¿vale? entonces aquí es donde nosotros marcamos lo que llamamos el mid de la buena gestión tenemos que hacer que estos cinco elementos se compenetren y hagan que nuestra cuenta de resultados sea la más atractiva posible y que nos permita crecer mantener y poder competir con nuestros clientes en las mejores condiciones ¿vale? y yo por mi parte ya he acabado ¿vale? aquí quiero dejar una frase de Nelson Mandela que todo es imposible hasta que se empieza es mucho más fácil de lo que se hace es mucho más fácil de lo que se piensa y si ustedes lo hacen con tiempo y con gente se asesoran y buscan a gente que le pueda ayudar y con su personal seguro que lo pueden conseguir ahora le voy a dejar con Víctor García Nebreda que como digo es un empresario español secretario general de la patronal de España de estaciones de servicio una persona que tiene muchísima experiencia en gestión muchísima experiencia en normatividad y yo creo que con su experiencia así eso le aportará otra visión diferente a lo que es un proceso de monopolización dentro de un mercado muchas gracias buenos días en primer lugar muchas gracias por permitirme compartir con ustedes empresarios igual que yo estos minutos y lo único que voy a tratar es de de contarles a ustedes o transmitirles las experiencias que nosotros hemos tenido en este proceso de liberalización del mercado español petrolífero es cierto yo lo que he podido ver en estos días que he compartido con ustedes en esta feria es que tenemos que partir de un primer principio no hay dos mercados que sean iguales sin embargo si es cierto que en este proceso encontramos algunas similitudes entre lo que fue la liberación en el sector español y lo que puede ser en el sector del sector petrolífero en México vamos a ver en primer lugar y además voy a procurar ser breve porque muchas de las cosas que les voy a contar ya en el fondo se las han contado los anteriores exponentes pero lo primero es ver la línea temporal en el que se produjo este paso del monopolio al mercado liberalizado si vemos en España hubo un gran cambio o una diferenciación con lo que puede pasar aquí en México España quiere entrar en la Unión Económica Europea se lo plantea a principios de los años 80 o se lo viene planteando ya desde años anteriores y la Unión Europea le pone como primera exigencia que no puede existir monopolios en una economía que esté integrada en la Comunidad Económica Europea entonces Unión Europea hoy por lo que ya en el año 84 se inicia una reordenación del sector petrolero para que se pueda producir esa integración española en la Unión Europea en el año 85 se firma el tratado de adhesión y eso desencadena ya una serie de normativas que además sabemos que van a ser de obligado cumplimiento en cuanto estemos dentro de Europa lo que obliga a cambiar toda la norma española y hacerla compatible con la europea si vemos así a simple vista lo que es ese gráfico vemos que se empieza a reordenar el sector en el año 84 y las últimas normas que se han sacado que se llaman de liberalización del sector son del año 2013 es decir primera conclusión rápida esto es difícil y es lento no pensemos que porque se vaya a sacar una ley que diga que en el año 2018 el 1 de enero el mercado está liberalizado se vaya a liberalizar el 1 de enero en España si nos fijamos se hacen una serie de he puesto ahí más o menos las más significativas se quita el sistema de precios fijos se hace un sistema de precios máximos en el año 92 se crea en el 88 eso se crea una red paralela que ya va tomando contacto con los operadores que luego van a estar en el mercado y que ya en esa red paralela están en el mercado en el 92 teóricamente se acaba el monopolio se acaba se crea otros sistemas de precios máximos y liberalizan un montón de cosas pero seguimos haciendo normas de liberalización se pasa luego ya en el año 96 a liberación del precio del gasóleo pero no es la liberación de todos los precios gasolina sigue con unos precios máximos y ya en el año 98 con la publicación de la ley 34 barra 98 que es la ley del sector de hidrocarburos digamos que se produce una mayor liberalización pero han pasado 14 años desde que se empezó a hacer esto y en esa liberalización también ya no se controlan los precios los precios son libres pero no se llega a que el mercado ya suma eso y se empiece a trabajar en un mercado de absoluta competencia porque la competencia del mercado la vamos a crear los agentes que estamos o los actores que estamos en el mercado por muchas leyes que se pongan las leyes tienen que facilitar la competencia pero si esperamos a que las leyes que dictan los gobiernos resuelvan todos los problemas estamos equivocados seguimos y en el año 2000 se crean decretos de liberalización del sector para permitir que entren nuevas instalaciones en el año 2013 se crean nuevas liberalizaciones del sector es decir la primera premisa esto es muy lento es muy complicado y llevará mucho tiempo todos estos procesos normativos tuvieron cada uno en su momento unas consecuencias y yo voy a tratar de explicarles precisamente cómo vivimos las consecuencias la primera consecuencia es que entran nuevos operadores primero en esa red paralela que se crea en el año 88 que es una red que tiene acceso a nuevos puntos de venta pero no tiene acceso a los puntos de venta de las concesiones o sea los puntos de venta de CAMSA y a partir del año 92 cuando ya desaparece el monopolio tiene acceso a todos los puntos de venta en segundo lugar desaparecen las distancias es decir con el monopolio había una estación de servicio situada en un sitio y depende que fuera urbana de carretera había unas distancias en las que no se permitía poner otra estación de servicio otra gasolinera y todas esas distancias desaparecen y una consecuencia clara y evidente y Antonio decía hace un momento que él piensa que tiene que pasar también aquí es que aumentan de manera muy importante el número de instalaciones en el año 88 en España había aproximadamente unas 3.000 instalaciones 3.500 instalaciones en el año 92 ya estamos en 5.000 instalaciones solamente con la red paralela y a partir del año 92 pegamos una subida hasta el 2.000 importante y nos situamos en 8.400 y sigue la tendencia hasta el día de hoy que estamos más o menos en 11.000 estaciones de servicio esto no tiene vuelta de hoja es decir esto pasa porque al entrar nuevos operadores al quitarse las distancias al cambiar el mercado se puede hacer atractivo para nuevos agentes pero esto que consecuencia tiene directa si antes había una tarta que nos repartíamos entre 3.500 o 5.000 o 7.000 hoy no la tenemos que repartir entre 11.000 es verdad que en España también una similitud que puede ser importante con México cuando España entra en la Unión Europea la aceleración económica que tiene el país es muy importante es lo mismo que yo he estado escuchando estos días que en la demanda espera que crezca en México a un nivel del 3% anual no es una en mercados ya muy consolidados esas subidas de demanda no se producen tanto en el mercado español en ese momento como en el mercado mexicano ahora se cree en el español ya pasó y aquí se cree que va a pasar lo mismo y aumentar la demanda pero lo evidente es que en el año 92 la venta media por estación de servicio eran 3.800.000 litros y en el año 2016 datos al primer semestre la venta media son 2.400.000 litros sea el año eso es evidentemente consecuencia de todo lo anterior más cosas si liberalizan los precios liberalizar los precios quiere decir cambiar concepto luego veremos la segunda parte de cómo nos adaptamos pero hay que cambiar el concepto ya no me ponen un precio en un boletín oficial del Estado ni sale en el telediario cuando sube y cuando baja ni siquiera hay unos precios máximos que me permiten saber en qué horquilla me voy a mover ahora el precio es absolutamente libre el precio se va a marcar por el propio mercado hay nuevas condiciones en los contratos de abanderamiento o en los contratos de compra los contratos se referencian a precios plats es decir ya tenemos una certeza como explicaba también Antonio tenemos una certeza hay un precio internacional una referencia que dice hoy el litro de gasóleo vale tanto puesto en un barco del Mediterráneo o de Escocia por las referencias que tenemos en España esto que significa que tú sabes lo que vale ese producto antes de impuestos por supuesto a ese precio tú vas a negociar con el operador que negocias con el que compres a qué precio te vende pero la referencia la tienes muy clara y además la duración de esos contratos también en función de las normativas europeas en primer lugar son 10 años luego se reforma la Unión Europea pasa a ser de 5 años y desde el 2014 yo personalmente creo que en una originalidad del gobierno español pues dice vamos a ser en este caso diferentes y entonces para fomentar precisamente la competencia dicen que los contratos sean de año en año con un máximo de dos renovaciones es decir un máximo de tres años con un contrato esto personalmente creo que es un contrasentido porque cuando tú haces un abanderamiento con una petrolera en el fondo es una especie de yo inventuro que tú le vayas a comprar y sea tu proveedor él te está poniendo su imagen y está poniendo recursos si tú tienes un contrato a cinco años como además es lo que marca la Unión Europea ese operador que se compromete contigo y que pone su bandera tiene tiempo para amortizar unas inversiones a las que a lo mejor te ayuda y sobre todo tiene una expectativa de negocio de cinco años si cada año nosotros podemos prescindir de ese operador ya no se amortizan las inversiones con lo cual no las va a haber no va a haber inversiones por parte de ese operador pero bueno vuelvo a decir que es yo creo que una originalidad del gobierno español más consecuencias hay un nuevo marco de instalaciones con el monopolio había una gasolinera que era CAMSA la CAMSA como todo el mundo decía pues era la gasolinera que había ahora no ahora hay instalaciones que están abanderadas por un operador que pueden ser propiedad de ese mismo operador bien gestionadas por él bien gestionadas por un particular al que le ha rendado la instalación y hay instalaciones propiedad de un particular dentro de esas instalaciones propiedad de un particular están las que están abanderadas y pueden ser también las que no tienen bandera es decir las que se crean o bien su propia bandera uno decide crear su marca te voy a crear una marca que sea atractiva que me identifique que se requiere un cierto volumen no puedes crear una marca con una gasolinera evidentemente si puedes a lo mejor juntarte con otros empresarios para crear una marca entran los hipermercados los hipermercados es un competidor feroz el hipermercado no tiene el negocio de gasolina o de vender gasolinas o diésel el hipermercado tiene otro negocio lo que pasa es que utiliza el nuestro para atraer clientes a su negocio con lo cual los precios son muy muy competitivos y sobre todo para ese comprador de ese hipermercado le dará una serie de ventajas de tarjetas de si me compras aquí te bajaré aquí hará ventas cruzadas ofertas competidor complicado pero es un competidor más un competidor absolutamente legal que está ahí que estará ahí y que tiene todo el derecho a competir en el mercado y luego habrá esto es un fenómeno ya más más moderno quizá también por la crisis económica en Europa la crisis económica ha sido bueno todo el mundo pero en Europa ha sido muy fuerte en Europa todavía no hemos salido de esta crisis económica entonces han aparecido grupos franquiciadores generalmente con gasolineras se han denominado low cost es decir gasolineras con precios bajos y en algunos casos desatendidas yo antes he escuchado esta mañana en la primera charla como se decía que lo bueno es que hubiera muchas instalaciones pero además instalaciones de pie de calle de pie de calle pequeñas instalaciones eso sí reguladas eso es muy difícil o sea o tenemos unas instalaciones realmente buenas instalaciones y controladas y con seguridad y con seguridad medioambiental y con muchas cosas o no pero hay un dicho en España que dicen que soplar y sorber al mismo tiempo es difícil una vez que hemos analizado muy de pasado las consecuencias del mercado nos viene la segunda parte la más importante la que ustedes están pensando ahora cómo hago yo esto que es la adaptación al mercado yo no voy a ser pretencioso no voy a decirles a ustedes ni lo que tienen a hacer ni lo que deberían hacer simplemente les voy a contar un poco cómo lo vimos nosotros y qué hicimos en algunas cosas acertamos y en otras no acertamos pero básicamente decimos pues qué tenemos que hacer para adaptarnos a este nuevo mercado remodelar nuestras instalaciones son instalaciones antiguas instalaciones que además ya tienen que competir con una red paralela que lleva cuatro años antes de que desaparezca el monopolio pero que ya tiene otras marcas otra concepción de instalación más atractiva para el cliente más novedosa con más servicios tenemos que remodelar nuestras instalaciones tenemos que ampliar las actividades de nuestra instalación como se ha dicho antes también tenemos que potenciar otros negocios tenemos que modernizar el concepto de nuestro negocio y además tenemos que hacer un cambio de actitud importante importante en nosotros mismos es decir en dónde queremos ir a dónde queremos llegar y por qué medio lo hacemos en cuanto a la remodelación de instalaciones en España empezaba a ser muy muy importante el movimiento ecologista el medio ambiente es una cosa que yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo que hay que cuidarlo pero además es un concepto muy de marketing entonces hay que hacer gasolineras remodelar tu instalación para hacer una gasolinera más verde es decir una gasolinera que no solamente cumpla con todo lo que legalmente tienes que cumplir con respecto a seguridad industrial a seguridad medioambiental sino que además tienes como que enseñar a tus clientes que estás haciendo eso o sea tienes que poner en valor que tú eres una persona comprometida y que tu empresa es una empresa sostenible con el medio ambiente tienes que crear imágenes bien solo o bien con los operadores que sean más atractivas no solo la imagen de la propia estación sino una imagen en tu forma de concebir el negocio tiene que ser un negocio más ágil donde donde se sea más activo más activo con los clientes tienes que ampliar las actividades de la instalación yo aquí he visto en las gasolineras que he visto y me ha llamado mucho la atención tiendas muy importantes muy bien puestas y con mucha variedad de productos que están o en las gasolineras o pegadas a las gasolineras pero no las he visto integradas en las gasolineras es decir no sé si es costumbre poner una gasolineras y al lado una tienda de cualquier de Oxxo o de Seven pero lo que no he visto es integradas es decir nosotros lo que hicimos en aquel momento fue decir necesito otras actividades no puedo contratar mucho más personal porque los costes de personal en España al menos son importantes entonces ¿qué tengo que hacer? conseguir hacer más cosas con el mismo personal que tengo o aumentándolo muy poco entonces ¿qué se hace? hago una tienda una tienda de conveniencia pero en esa misma tienda de conveniencia voy a cobrar el combustible bien porque he convertido la estación de servicio en autoservicio es el propio cliente el que se sirve o bien porque aunque tenga un empleado fuera sirviendo le va a decir que para pagar se meta en la tienda ¿por qué? porque es una venta generalmente de impulso es decir una gasolinera es un establecimiento donde alguien llega con la cartera en la mano dispuesto a gastarse una cantidad importante de dinero importante lo que tenemos que conseguir es que aparte de gastarse el dinero en el combustible se gaste algo más en una Coca-Cola en una chocolatina en un sándwich porque además los márgenes que vamos a tener en esos productos son infinitamente superiores a los que tenemos en el combustible o en el carburante luego tenemos que potenciar esto los lavados bueno el lavado quizá es un negocio mucho más local el lavado es un muy buen negocio en España lo que pasa es que bueno también influye muchos factores en España un lavado a mano no lo haces por menos de 25 dólares entonces claro evidentemente la gente utiliza otros lavados automáticos que nunca van a dar la misma calidad que el lavado a mano pero se van a aproximar mucho y son mucho más baratos con lo cual es un buen negocio y luego bueno el que ha habido tradicionalmente que es el de cafeterías y restaurantes o bien en explotación o bien en alquiler al final yo personalmente y creo que lo comparten muchos de mis compañeros empresarios procuramos actuar solo en aquellos sectores en los que tenemos alguna posibilidad de saber algo o de pretender que sabemos algo meternos en muchos negocios diferentes entonces muchas veces es más fácil alquilar a alguien que sea profesional de ese sector y que lo gestione tenemos otro punto importante que es la modernización del concepto de negocio con el monopolio como decía un amigo mío éramos felices el monopolio era muy fácil el monopolio te daba unos márgenes bajos es verdad pero te concedía una seguridad en el mercado había unas distancias mínimas donde no te podía poner nadie de competencia y había un beneficio seguro 3.000 estaciones 3.500 un mercado grande no se te podían competir cerca de ti realmente tú no vendías nada te lo compraba la gente te compraba el producto tú no salías a venderlo y eso era beneficio seguro ¿qué pasa con la liberalización? hombre los márgenes van a ser más altos seguro en esa en esa negociación con cualquier operador se va a obtener un margen más alto pero hay que salir a competir al mercado ese margen algunas veces lo tendremos que repartir con el cliente en este sentido es decir tendremos que bajar precios para ser más competitivos o tendremos que hacer mejoras que no va a suponer pero tendremos que aprender a hacerlo tendremos que buscar el beneficio es decir tendremos que ya ser mucho más activos en nuestras otras actividades o en nuestra propia gestión y se produce una segmentación del mercado cuando hablamos de la adaptación del mercado y de lo que hemos pasado los empresarios al adaptarnos no nos olvidemos que no nos hemos adaptado solos el consumidor también se ha tenido que adaptar a un nuevo mercado es decir el consumidor estaba cuando iba a echar gasolina pues iba a una gasolinera que todas ponía el mismo el mismo nombre y echaba el mismo producto y ahora no ahora puede escoger por precio por marca por servicio por proximidad porque le cae más simpático el personal que está por muchas cosas y por precios un apunte rápido tengamos en cuenta que según la Comisión Nacional de la Competencia Española el margen que tiene todo el sector del carburante de petrolero es decir el operador que nos vende el producto y nosotros minoristas que se lo vendemos al público es de unos 16-17 céntimos de euro hoy en día en cualquier ciudad española o en una comunidad como Madrid la horquilla de precios entre la gasolinera más barata y la más cara estará en 15 céntimos de euro es decir esto que significa pues que hay gente vendiendo con muy poco muy poco margen está prohibido vender por debajo de los precios de compra lo que quiere decir que no venderán por debajo de los precios de coste pero estarán con muy poquito margen y habrá otra punta que estará con mucho margen ¿por qué? por su situación geográfica por su tipo de cliente no es lo mismo el norte de una ciudad como Madrid por ejemplo que es municipios con una renta per cápita más alta que el sur de la Comunidad de Madrid que tiene unos municipios con una renta per cápita más baja pues tendrás que adaptarte a eso depende de donde estás situado tendrás que tener un precio por marcas pues hay gente como todo en la vida hay gente que cuando va a comprar una camisa pues tiene su marca de camisas bueno pues hay gente cuando va a comprar gasolina tiene su marca de operador al principio de la liberalización en España todo el mundo decía no, no yo quiero gasolina pero de la camsa porque no se fiaban de otras gasolinas querían la de la camsa la de toda la vida luego pues bueno ya cada marca ha ido haciendo sus publicidades sus campañas publicitarias y ahora la gente pues a uno le gusta más una o más otra y por servicios es decir evidentemente es importante cuanto más servicios demos a nuestros clientes de muchas cosas de actividades nuevas o de tarjetas de fidelización o de muchas cosas que nos puedan ocurrir más le vamos a conseguir retener al cliente y luego está el cambio de actitud del empresario esto hay que hay que reciclarlo también es una cosa como lo del principio tampoco se hace en 10 minutos o sea seamos sinceros nos ponemos nos levantamos por la mañana y decimos ya estoy en un mercado de libre competencia no esto es complicado entonces ¿cuál es lo primero que tenemos que hacer? en el caso español fue importante aplicar una mayor profesionalización a la gestión voy a decir lo mismo el monopolio era muy fácil era muy fácil es decir no tenías que hacer grandes cosas para vender tu producto ahora sí lo cual tienes que hacer una mayor profesionalización ¿cómo? comercialmente buscando motivos para atraer al cliente y en la gestión fundamental utilizar herramientas apropiadas es decir ahora mismo existen infinidad de herramientas para gestionar muchas aquí mismo hay proveedores que venden sistemas de gestión excelentes tenemos que saber cuál se acopla mejor a nuestras necesidades y utilizarlos y una parte fundamental la externalización de servicios yo tengo un amigo que dice siempre que no se puede recordar lo que no se ha vivido y que además la persona inteligente es aquella que conoce perfectamente sus límites vamos a tener que negociar con unas empresas muchísimo más grandes que las nuestras que aunque nos venga a visitar personas que conocemos y que son como nosotros llevan detrás muchos expertos que han conseguido elaborar un contrato que nos van a poner encima de nuestra mesa en esa negociación nosotros nos vamos a jugar una buena parte de los ingresos que vamos a tener en los próximos tres cinco diez años los que sean es decir no seamos locos y esto lo digo porque en España si nos pasó en España cuando llega acaba el monopolio y empieza la liberalización y empezamos a negociar tenemos un complejo de listos tremendo y entonces vamos nosotros allí a negociar y decimos no, no, no tranquilo tranquilo si yo te voy a decir lo que vamos a hacer aquí no se lo vas a decir nunca es decir ellos son mucho más potentes conocen mucho más el mercado y tienen muchísima más experiencia que nosotros entonces utilicemos profesionales que nos asesoren que nos que nos ayuden a negociar lo que ellos ya han vivido en otros sitios ya han negociado en otros sitios y nos irá bastante mejor se lo aseguro le voy a explicar muy brevemente porque ya vamos fatal de tiempo el papel de la patronal yo soy el secretario general de la patronal de la asociación de la comunidad autónoma de Madrid que a su vez está integrada en la nacional de la que también soy secretario general en Madrid tenemos una cuota de mercado del 65% aproximadamente y en la nacional pues unas 3.500 gasolineras pues un 32-33% la asociación es totalmente libre es decir el que se asocia con nosotros es porque piensa que le puede resultar interesante es una asociación perdón es una asociación no para crear una central de compras no para negociar mejores condiciones es una asociación que sus principales funciones son representar a los empresarios ante la administración participar en grupos de trabajo es decir nosotros ya hemos vivido que de pronto nos digan hemos sacado esta ley y a funcionar lo que estamos tratando desde hace 8 o 10 años es que nosotros participemos en la elaboración de esa ley por lo menos que se nos escuche si luego no se nos hace caso pues mala suerte pero por lo menos que nos dejen dar nuestra opinión y podamos participar en los cambios normativos que haya en el sector esto a título individual es imposible hacerlo esto hay que hacerlo a través de una patronal que tenga una representación también participamos en las negociaciones de los convenios colectivos con los sindicatos esto es importante también porque tiene que darte una paz social que no te impida desarrollar tu función empresarial de una manera adecuada denunciamos todas aquellas situaciones que puedan representar un riesgo para el colectivo empresarial esto ahora mismo ahora mismo estamos en una batalla importante con las administraciones españolas por una serie de normativas que quieren sacar y llevamos año y medio bueno pues estamos consiguiendo por lo menos que algunas administraciones autonómicas como aquí los los distintos estados estén cambiando su criterio y nos vayan haciendo caso y por otra parte pues a veces negociamos también condiciones para aquellas cosas que son de obligado cumplimiento para que los proveedores den unas condiciones generales para los asociados más ventajosas acabo ya con una reflexión personal que les quería transmitir de cara a esta nueva situación que se produce un mercado con competencia es una cesta llena de oportunidades no hay que verlo negativamente es positivo un mercado con competencia ofrece muchísimas oportunidades de negocio lo que pasa es que requiere un cambio de mentalidad y una gestión bien estructurada yo creo que con esas premisas seguro que alcanzarán ustedes el máximo éxito y nada más muchas gracias y quedamos a su disposición gracias muchas gracias Víctor queríamos haber dado un tiempo para poder recibir preguntas a ver algunos comentarios y todo eso pero bueno pues dada que hemos empezado con retraso hay otros conferenciantes que quieren que quieren intervenir y lógicamente vamos ya con retraso entonces nosotros nos vamos a despedir si alguien quiere hablar con nosotros estamos ahí en un stand donde fue el marketing y Deloitte y podemos hablar y estaríamos encantados de hablar con vosotros y poder solucionar cualquier pregunta cualquier cuestión que creéis que os podemos ayudar y ahí estamos gracias a todos y espero poder vernos más veces un saludo hasta luego muchas gracias muchas gracias le agradecemos muchísimas gracias le agradecemos mucho a José María Pérez Prat Antonio Pérez Víctor García Nebreda y Bernardo Cardona consultores nacionales de Deloitte consultores internacionales de España de Full Marketing Consulting y ahora recibirán un reconocimiento así que invitamos al vicepresidente del consejo directivo de Ampes el arquitecto Isaias Romero Escalona al secretario licenciado Víctor Garduño de Meneji el coordinador general de Expo Gas consejero Artemio Hernández Medina y el consejero ingeniero Sergio González Silva para que les den un reconocimiento adelante les queremos agradecer a nombre del consejo directivo 2015-2016 su presencia gracias Antonio gracias Pepe gracias Víctor por haber participado sin duda sus palabras nos han ayudado mucho para entender lo que puede pasar aquí en México sabemos que son escenarios probables de lo que pueda suceder y en nombre de todo el consejo directivo les agradecemos su presencia en Expo Gas 2016 muchas gracias y un pequeño reconocimiento para Antonio Pérez aquí de propia mano del arquitecto Isaias Romero se lo entregamos a Bernardo Cardona creo que se tuvo que retirar Víctor García aquí de propia mano de Sergio González y de propia mano de Artemio Hernández queremos facilitar también a José María Pérez Prat un aplauso gracias 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 Gracias.